Amar no es una obligación sino un privilegio no se puede amar por presión y por deber sino porque es el mayor placer en la vida amas por gusto porque puedes amar no amas para cumplir ninguna regla ni para hacer méritos ante nadie amas por el simple y maravilloso placer de amar por eso te amo y en este momento acepto la aventura de explorar y descubrir contigo lo que guardas más allá de tu máscara y tu defensa contemplo con ternura tus más profundos sentimientos tus temores carencias esperanzas y alegrías tu dolor y tus anhelos te amo y comprendo que detrás de tu coraza se encuentra un corazón sensible y solitario hambriento de una mano amiga y de una sonrisa sincera para que puedas sentirte en casa te amo y sinceramente desde hoy te brindo la oportunidad de ser escuchada con profunda atención con interés con respeto acepto tu experiencia sin pretender modificarla sino comprenderla y te ofrezco un espacio en el que puedas descubrirte sin miedo a ser calificada en el que sientas la confianza de abrirte sin ser forzada a revelar aquello que consideras privado te amo reconozco que a partir de este momento te muestro que tienes el derecho inalienable de elegir tu propio camino aunque éste no coincida con el mío te amo y te valoro por ser quien eres no por ser como yo quiero que seas confío en tu capacidad de aprender de tus experiencias de levantarte de tus caídas más fuerte más madura tengo plena fe y absoluta confianza en tu poder como individuo te amo y gozo de la fortuna de poder comprometerme voluntariamente contigo y a partir de este día respondo en forma activa a tu necesidad de desarrollo personal creo en ti aún cuando dudas y te contagio con mi vitalidad mi entusiasmo cuando estás por darte por vencida te apoyo cuando flaqueas te animo cuando titudeas te tomo de las manos con firmeza cuando te sientes débil te amo y comparto tus alegrías y me regocijo contigo cuando te sientes dichosa me deleito con tu presencia más no pretendo poseerte disfruto de tu compañía pero no deseo retenerte ni impedir tu vuelo paladeo el regalo de compartirte en el presente porque el simple gusto de estar juntos es sin ataduras ni obligaciones impuestas es por la espontánea decisión de responderte libremente no te quiero mía te amo tuyo te amo libre te amo como amo la brisa que viene y va y tengo la suficiente humildad como para recibir tu ternura y tu cariño sin representar el papel del que nada necesita acepto con gusto lo que me brindas pero no exijo que me des lo que no deseas y le agradezco a la vida el prodigio de tu existencia pues siento tu presencia una auténtica bendición en mi sendero y precisamente por eso no dependo de ti pues si dependiera no sería amor sino carencia no dependo de ti porque te amo hoy disfruto de este nuestro encuentro sabiendo que cada día es una aventura incierta que mañana es una incógnita perene desde hoy vivo como si fuese el último día que puedo compartir contigo y me atrevo a mostrarme con este cariño espontáneamente a través de mi mirada mis gestos mis sonrisas mi caricia firme y delicada o mi abrazo vigoroso te valoro por ser quien eres aprecio tu riqueza interior aquella que tú misma escondes y veo el potencial atente que tienes te amo y también me amo a mí mismo por eso desde este día también me atrevo a establecer mis propios límites y a mantenerlos firmemente me respeto y por ello con todo mi amor no permito que transgredas mis derechos personales ni que me ates ni me cuartes la libertad por ser quien soy y tengo confianza tanta en mí mismo y en ti que sin temor a nuestra relación humana se perjudique sé que desde este instante me siento en la libertad de expresarte mi enojo sin ofenderte y puedo manifestar lo que me molesta lo que me incomoda sin intentar hacerte daño o lastimarte soy sincero soy veraz contigo por eso también reconozco respeto tus limitaciones y así así te quiero pero no te idealizo comparte disfruto los acuerdos y acepto los desacuerdos con absoluta certeza y te digo que sí amarte es lo más maravilloso veo en ti más que tu individualidad como persona te percibo y valoro como una expresión del hombre como una manifestación palpable de esa esencia trascendente intangible llamada ser humano de la cual yo mismo formo parte y a través de ti reconozco el milagro indescriptible de la naturaleza humana que es mi propia naturaleza con toda su grandeza sus limitaciones y puedo apreciar tanto las facetas luminosas y radiantes así como los lados oscuros y sombríos de nuestra humanidad te amo y en ti amo al ser humano en su totalidad te amo y al amarte a ti me amo a mí mismo y me siento orgulloso de ser una nota digna y valiosa en la sinfonía de tu mundo te amo y me amo y me siento orgulloso de ser una nota digna y me quiero te amo que yo te amo que yo tu trabajo y te amo que yo quiero te amo y te amo y te amo que yo me quiero entre